en Pico Rivera. Empieza una nueva era de coleaderos en Pico Rivera. Promociones el T representa. En Pico Rivera Sports Arena. En Pico Rivera Sports Arena. Por cuarto año consecutivo. Cuarto año consecutivo. Gran coleadero de medianoche. Gran coleadero de medianoche. Viernes once de julio. Once de julio. Premio con tres mil dólares al primer lugar en una sola cola con doscientos de entre. Y premiando a los coleadores la escaramuza perras de la puente. Y en el baile. Banda el Huejuco. Banda el Huejuco. Además, Banda Diamante de Jerez. Y Banda La Herencia de Jerez. De que te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado, quiero saber también si no puedo sin ti, que me haces valida. Acompañados de Sexto Norte. Y Banda Imperio Sinaloense. Banda el Huejuco. Y Banda el Huejuco. Lo tenemos que cuidar. Recuerdo una vez pasada, cuando se puso a tomar, se llevó una jovencita al salir de aquel lugar. Puertas abren a las cinco de la tarde, hasta la una treinta de la mañana. Hasta la una treinta de la mañana. Estarán las cámaras de Producciones El Terre. Para más información, comunícate al tres veintitrés dos cero cero treinta y uno noventa y siete. Y tres veintitrés cuatro ocho cero sesenta y siete cincuenta. Gran coleadero de medianoche en Pico Rivera Sports Arena. Esta es una nueva era de coleaderos en Pico Rivera.